Yo me siento muy cómodo ejerciendo la política, porque vuelvo a insistir que es mi vocación y tal vez para quienes abrazamos así la política poder ser intendente de la ciudad, que en mi caso me ha dado tanto, es cumplir con un objetivo de vida y también tiene que ver porque en esta etapa de mi vida, si bien no soy tan grande, tengo muchos años de... Pero vos dijiste vocación y no improvisación. ¿Quién improvisa? No, yo digo lo que yo soy. No me gusta improvisar y menos aún se puede improvisar en conducir los destinos de Bahía Blanca. Bahía Blanca no resiste una precariedad nueva dentro de la municipalidad, en este caso obviamente por todos conocidas, institucional, y yo creo que una de las cuestiones que son imprescindibles para el nuevo intendente es que tiene que estar preparado para hacerlo y estar preparado para ser intendente de Bahía Blanca requiere experiencia, requiere capacidad de gestión, requiere que esa experiencia y esa capacidad de gestión pueda concretar lo que potencialmente Bahía Blanca puede dar. A mí todos estos años en la legislatura me permite ver a Bahía Blanca con perspectiva y claramente... No existimos. No, al contrario, al contrario. Si Bahía Blanca tiene un intendente que lidere un auténtico cambio, que represente genuinamente los intereses de bahienses, no hay puerta provincial o nacional que se resista a ser atendido. Por eso, para mí es un gran desafío, porque es una gran oportunidad la intendencia de Bahía Blanca para poder convertir en realidad lo que los dirigentes provinciales y nacionales, sin conocer el detalle de Bahía Blanca, ven, creen y están convencidos que Bahía Blanca puede generar. Y somos la tercera ciudad de la provincia, tenemos puerto, tenemos un futuro promisorio con el tema de Vaca Muerta, pero después vienen, qué sé yo, ayer escuchaba una nota que decía Manuel con un artesano y dice, sí, porque este pueblo, digamos, lo ven como un pueblo, está bien, por ahí si uno viene de Capital le parece que Bahía Blanca es un pueblo, pero hay diferentes miradas sobre cómo es la actualidad de Bahía. La mirada con respecto al futuro de desarrollo, y acá quiero hacer una pequeña distinción, del desarrollo económico es tal vez la ciudad de mayor potencialidad, no solo de la provincia, sino del país. Claro, pero hay que saber aprovecharlo, ¿no? Para poder aprovecharlo se necesita un intendente que no sea testigo de lo que va a pasar, sino que sea protagonista de lo que hoy ya está pasando. ¿Cómo se hace desde una intendencia para traer al Poder Judicial a los fiscales y, bueno, coordinar una acción conjunta? De la misma forma que se podría... Porque le van a decir, es otro poder. ¿Qué viene a molestarnos usted, intendente? Nosotros somos otro poder. Es otro poder donde yo conozco individualmente a muchos funcionarios del Poder Judicial y no tengo ninguna duda de que estarían dispuestos a colaborar, porque también habla de que un trabajo coordinado, comprometido y donde pueda existir el debido control social termina redundando no solamente en la fuerza de seguridad, sino también en el accionar de la justicia. Y en ese gabinete de seguridad que debe reunirse regularmente tiene que haber representantes del Poder Judicial. ¿Fiscales? Fiscales, eventualmente también los jueces de garantías. Es imprescindible que esté el servicio penitenciario, el patronato deliberado. Claro. Porque el verso es siempre el mismo, ¿no? Y estamos hartos de escucharlo, por lo menos nosotros los periodistas. A la policía que ejerce de los jueces de garantías. Nosotros lo metimos preso y lo liberó la jueza. ¿Qué quiere que haga? Claro. Esto es constante. Desde la justicia te dicen otra cosa. Te dicen, mirá, un día... Nosotros tenemos una reglamentación, un código penal... No, te dicen, miren, la policía es impresentable y no te trae ninguna prueba. Entonces no podemos dejar preso a un tipo cuando te traen por suposiciones o por denuncia anónima a un tipo. O de última hacen mal los procedimientos y nosotros no tenemos herramientas. La única forma de alindar responsabilidades es que exista un programa, un proyecto común de seguridad donde todos los sectores vinculados tengan responsabilidades, ¿no? Y en todo caso, cuando hay algo que explicar, que lo explique quién es responsable de esa área. Y el único método, la única herramienta es que tengamos desde la municipalidad la posibilidad de que regularmente se trabaje sobre datos ciertos involucrando a todos los sectores. Ese es el único camino. Es el único camino porque en los lugares donde hay estándares de seguridad mejores, funciona así. Cualquier especialista en materia de seguridad indica que la descentralización, que muchas veces se reclama con respecto a las políticas de seguridad, necesitan de un intendente que convoque y que los convocados respondan. Y en el caso de que no respondan, es el próximo intendente que le explica a la sociedad cuál es el sector que no estuvo a la altura, ¿no? Y el único funcionario que puede hacer eso es el intendente. Y algunas ciudades de nuestra provincia ya lo han hecho y han mejorado. En Granados dice que cambió bastante el tema de la seguridad en su localidad, ¿de dónde era? Sí, Seiza. Bueno, cambió bastante el tema de la seguridad, después dijo que lo iba a hacer a gran escala y no estaría saliendo. Para eso se necesita intendentes involucrados.